Brindo por las mujeres Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos Y por los corazones que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo y también por el olvido Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Porque la vida es dura por el fin de la amargura Brindo porque me olvido los motivos Porque brindo, brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria, por el empato y por el fracaso Brindo por la victoria, por el empato y por el fracaso Brindo por seguir queriéndote toda la vida Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida Brindo con emoción pero también brindo con frialdad Que la salud no falte a toda la humanidad Que la salud no falte a toda la humanidad Desde un rincón del mundo